Ante la creciente del río San Juan que ocasionó la apertura de las compuertas de la presa La Boca, el director de Protección Civil de Nuevo León, Miguel Perales, exhortó a los habitantes de los ejidos y comunidades aledaños a Cadereyta a extremar precauciones y no intentar cruzar por las corrientes. Aunque habitantes de ejidos en Cadereyta quedaron incomunicados, Miguel Perales señaló que esto será solo por unas horas, ya que bajará el nivel del agua. La presa alcanzó un registro del 101% de su capacidad.